Una cara. Pues veo el precio y qué buena cara voy a andar poniendo, ¿no? ¿Tienes que comprar en el Sears? Es para el video, hermano. ¿Cómo están mis ardillitas genéticamente modificadas? No. ¿Cómo están mis ardillitas híbridas? El día de hoy vamos a reseñar una figura de Mattel tratándose de la línea Jurassic World. Campamento Cretácico, en específico de la sublínea Dinoscape. Se trata de nuestra queridísima o queridísimo o lo que sea, Scorpius Rex. Scorpius está para el Campamento Cretácico. Ahí está. ¡Ay! Patrocíname, Sears. Y pues tenemos aquí a Miranjaki, dice, tiene capacidad para una figura. Y nos muestra cómo guarda a Sakenji. En la parte inferior derecha podemos ver a la Raptor Squad. ¡Listo! Bastante increíble, la verdad. Tiene varias articulaciones. Ya las veremos a detalle. ¡Está padre esta girosuera! Bueno amigos, aquí como podemos ver ya tenemos al Scorpius Rex. Bueno, comparándolo con la otra versión que tenemos que es la electrónica. Como ya sabemos en la serie pues hay dos. Pero me gustó mucho porque pues al no tener gimmick le da más opción de tener la parte de las articulaciones. Me gustó mucho y miren las articulaciones están padrísimas. La pintura, la cual sí es diferente al electrónico. Este me gusta más. Se ve como un negro verdoso, como amarillo. Tanto en el pecho como debajo de la cabeza, en la mandíbula. Y miren nada más la boca, qué colores tan bonitos tiene. Y sus dientes todos horribles. Me encantan. La articulación pues es la de la mandíbula. Que la abre hasta ahí y la sube bastante bien. Puede bajarla hasta ahí. Y también la puede girar. En los brazos o extremidades superiores. Tiene giro 360 grados. Está muy rígida ya en esta parte. También puede abrirla así como aleta. Puede doblar el codo, muy buen rango. Y lo puede girar. Y también tenemos aquí giro en la rodilla. Este se puede abrir, subir y bajar. Y ya. Esta es una pieza muy muy bonita que yo les recomiendo. En la cola tenemos giro. Podemos subirla, bajarla, moverla hacia los lados. Está padrísimo. Sube la patita. Y la baja. Scorpius Rex nos recuerdan mucho a unos bocetos que se tenían para la planeación de Jurassic Park 4. ADN de humano. Y pues era la idea. De hecho aquí les voy a estar dejando un boceto. Las diferencias son los colores. Vean que este tiene como un negro verde. Y este es un negro intenso. Tamaño pues sí es diferente. Como lo vimos en la serie. Pues estos se pelean. Se agarran así. Tú que me ves. Nada. Nada. Neta. En serio. Ah. Y se agarran atrancados. Y dicen. Bueno amigos. Ahora como accesorios. No es cierto. Es este Kenji. Que fue no tan común. Venía también con un monolofosaurio. Pues su apariencia es más caricaturesca. ¿No? Pues es una animación al final de cuentas. Este tiene las articulaciones de las figuras de 375. De todas muy parecidas. Lo que sí es que pues puede doblar sus codos. Cosa que los niños de las películas como Tim y Lex. No se pierdan esa review. No pueden hacer. No sé por qué no les ponen dobles en los codos. Pero pues este sí. Y pues puede hacer un muy buen split. Excelentes piezas. La verdad. Para hacer ya sea dioramas. Stop motion. Para jugar. Al final recordemos que son juguetes. Está muy padre. Y también viene con esto. Que es como una girósfera. Se mueve el asiento cuando se mueve. Estas girósferas. En el futuro. Si las tienen en buen estado. Yo creo que es una de las piezas que más se va a cotizar. No se diga de si las tienen totalmente cerradas. Ya que como les digo. O sea son juguetes. Yo entiendo esa parte. Pero al mismo tiempo por ser juguetes. Pues los niños les van a dar. Pues un uso rudo. ¿No? Y lo que pasa con estas piezas. Es que pues al estarlas pasando constantemente en el suelo. Pues tenemos el detalle de que se van rayando. ¿No? Qué bien queda. Y vean como quedan sus manitas agarrando los controladores. A ponérsela. Ahí está. Y vean que padre queda esto. Es puro juego. Qué divertido. La verdad está muy 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 padre. Y vean como entra. No por favor. No. Se salvó. Estaba así temblando hermano. Se cayó. Es un juguete excelente. Y recordemos que es eso. Un juguete. Pero yo le doy entre un 8 y un 9. 8.5 para que no se enoje. Eso es todo por el video del día de hoy amigos. Compartan. Suscríbanse. Comenten. Dejen comentarios. Cuídense mucho amigos. Y recuerden. No se extingan. No se extingan. No se extingan. Gracias por ver el video.